Amigas y amigos de All In Sports, vaya sablazo que nos hemos llevado, pero bueno, también era un, como se dice en el béisbol, un strike cantado, porque definitivamente enfrentar a Nick Kyrgios y enfrentar a Novak Djokovic en una semifinal y en una final de Wimbledon hipotética, iba a ser una empresa prácticamente imposible si no estaba al 100 físicamente por lo menos para poder enfrentar un partido en la que ya sabemos es una superficie que siempre, siempre, siempre le ha complicado físicamente a Rafael Nadal y bueno, 19 triunfos se quedan ahí, solo una lesión pudo detener al Goat actual del tenis a Rafael Nadal, quien así deja la marca en 19 triunfos en Grand Slam en este 2022, su mejor arranque de año por mucho y lejos este 2022 a los 36 años. Cuatro títulos, tuvimos la suerte de verlo en Acapulco levantar ese título maravilloso, donde también lo vimos fue en Australia, ahí en Melbourne, después ganó el Australian Open, Roland Garros se quedó a nada de ganar Indian Wells y en Wimbledon ha llegado hasta las semifinales. Rafael con una sinceridad enorme, con una cara realmente triste, se ve que le pesa demasiado dejar pasar esta oportunidad que le presentaba la vida de buscar el Grand Slam calendario. Es triste, es lamentable, lo sabemos todos, si Rafael Nadal no hubiese tenido este historial de lesiones, estaríamos hablando de muchos, muchos, muchos más Grand Slams en las vitrinas. No es así, es la realidad, es lo que es. Hoy son 22, se queda a dos de Novak Djokovic y de Roger Federer y esta es la conferencia de prensa de Rafael Nadal, anunciando su retiro de Wimbledon 2022 tras una lesión muy, muy complicada en el abdomen y que si él sigue, evidentemente la iba a agrandar y obviamente podía eso limitar muchísimo el final de su carrera. Entonces yo creo que hace lo correcto. Aplauso Rafa, aplauso de verdad, creo que tu conciencia te ha dicho lo correcto, por eso nuestra portadita es con un bravo Rafa, porque yo creo que estás demostrándote a ti mismo que aún hay gasolina en el tanque para dos, tres años más. Si tú forzas la máquina ahorita, que bueno, evidentemente estás muy cerca de un objetivo que cualquier tenista desea, la realidad es que yo creo que es mejor cuidarte y de pronto buscar en los próximos dos años en el mismo US Open una oportunidad más de llegar a ese Grand Slams número 23. Aquí escuchamos a Rafael Nadal en su conferencia de prensa, anunciando su retirada de Wimbledon 2022. Tiempo fuera, tiempo fuera. Antes de pasar con la conferencia de prensa de Rafael Nadal, hablemos rapidísimo de las chicas. Vaya grandísima final entre mujeres, entre Honraver, la tunecina y Rivaquina. Tiempo fuera, tiempo fuera. Antes de pasar con la conferencia de Rafael Nadal, hablemos rápidamente de Honraver y Rivaquina, la tremenda final de mujeres en Wimbledon. Más karma, más tremendo lo que ha resultado este torneo femenino con la eliminación temprana de Sviatec, la eliminación más temprana de Serena Williams. Y ahora tenemos en la final a la primera mujer árabe y africana en Honraver y también, obviamente, a una mujer que lucha por la bandera de Kazakistán, pero es nacida en Moscú y vive en Moscú. Así es que no le funcionó a Wimbledon suspender a los rusos y a los bielorrusos. Deben de estar Medvedev y Rublet y Zabalenka y todos ellos votados de risa. Honraver, tremenda de aplauso. Espectacular. Termina el partido y lleva a María al centro de la cancha para que la gente le brinde un caluroso aplauso. Le dice que obviamente es un ejemplo a seguir no solo de las mujeres tenistas, sino de todas las atletas mujeres del mundo. Porque bueno, ya lo hemos comentado, mamá de dos hijos, está en una semifinal de Gran Slam, tiene 35 años. Entonces, bueno, evidentemente es una inspiración total para todas las mujeres. Impresionante, maravilloso este caso de Tatiana María, la alemana, que bueno, sorprendió a todos, ¿no? Sorprendió a todos y al final incluso le gana un set a Honraver, que la verdad siempre nos hace sufrir y nos cumple los overs, como se los había dicho, ¿no? Honraver y over. Bueno, pues lo cumplió donde fallé fue con Halep. Ahí sí reconozco que vaya que la rumana nos quedó a deber. Pero bueno, Honraver cumple, ha sufrido en todos los juegos, pero ahí está, en la antesala de poder ganar su primer título de Gran Slam. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. La kazaja es una gran jugadora y bueno, ahí está, la estrella de Túnez es Honraver, que buscará ser la primera mujer africana y la primera mujer árabe en conquistar un título de Gran Slam. Y en Wimbledon, en la catedral. ¿Qué tal, eh? Vaya historia. Y la que lo puede evitar puede hacer que Wimbledon caiga en un ridículo, porque la verdad va a ser un ridículo si Rivaquina gana el título femenil de Wimbledon y Medvedev y compañía no pudieron competir por tener la bandera rusa, aunque todos hayan nacido en territorio ruso, ¿no? Una de esas incongruencias de los dirigentes del deporte que, bueno, te hacen replantearte muchas, muchas cosas a veces, ¿no? Vaya mundo en el que vivimos. Así es que, bueno, tendremos una final extraordinaria, de verdad, eh. No se la pierdan. Son dos guerrerazas, dos grandes tenistas. Rivaquina juega súper bien y Honraver ni se diga. Así es que, imperdible la final de mujeres de Wimbledon. Bueno, me retiro porque, primero porque tomo la decisión de retirarme, porque tengo una lesión, tengo una rotura, una rotura en el abdominal, que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Y aunque llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dándole vueltas a la situación, a ver. Esta respuesta es tremenda y es lapidaria, ¿no? Te demuestra la frustración, el coraje, que lo buscó hasta el final. Pero él sabe, dentro de ese Rafael Nadal, que tiene tanto recorrido, prácticamente 20 años de carrera en el circuito del ATP, que es mejor guardarse y buscar una nueva oportunidad. ¿Qué hacer? Llego a la conclusión que aquí me vale, de alguna manera, ganar, ¿no? Lo demás, llegado a este punto, tampoco me sirve de mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto y sabiendo que probablemente jugando mañana poniéndonos en el mejor de los casos que se consiguiera ganar, cosa muy improbable, pero ¿cómo se llegaría al domingo, no? O sea que creo que en ese sentido la lógica y después de hablar mucho con el equipo y bueno, la lógica me lleva a tomar una decisión que me ha costado un montón, pero ahora mismo es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta. Uno nunca sabe lo que es correcto o no es correcto, pero lo que sí que sé es que tengo una rotura en el abdominal y la experiencia que tengo en este tipo de cosas es que cuando uno tiene esto es muy difícil, ¿no? Tengo la experiencia de 2009 en el Open de Estados Unidos, la tenía al comienzo del torneo de un tamaño y la terminé multiplicando prácticamente por ocho, ¿no? Al final del torneo que fue cuando perdí en semifinales con Del Potro, que en ese sentido no pude ni competir las semifinales, ¿no? Bueno, la experiencia me dice que así es casi imposible y en ese sentido pues tengo que tomar una decisión desgraciadamente que es no poder disfrutar las semifinales aquí y aunque mucho me duela, es lo que hay. El segundo jugador en la historia que no puede jugar una final o semifinal en Wimbledon es triste, es lamentable que de esta forma se acabe esta racha de imbatibilidad de Rafael Nadal en Wimbledon. Bueno, en Wimbledon y en todos los Grand Slams de este año, ¿no? La honestidad de sus palabras son brutales, se le nota la frustración, él sabe lo que estaba en juego, lo platicamos en el video de ayer, la trascendencia de lo que busca, lo importante que era para él buscar el Grand Slams en un mismo año y evidentemente esa cara de frustración es por eso, porque sabe que se le va una oportunidad única en su carrera. ¿Planes de futuro? El plan de futuro pues seguirá viendo semana a semana, mi objetivo es seguir mi calendario previsto que es estar en Montreal y voy a pelear por ello. Es cierto que como muchas veces hemos jugado bajo circunstancias difíciles y hay algunas veces que las cosas han terminado saliendo bien pues siempre se mantiene la experiencia de pensar que esta puede ser una de ellas, ¿no? Lo que pasa es que en ese sentido soy yo, es una decisión en ese sentido personal de analizando todo y el momento particular en el que estoy que para mí me pierde un poquito el sentido, ¿no? Una vez que parece que el pie está un pelín mejor, que se ha encontrado según parece algo que me está ayudando a que el pie, que era lo más preocupante para poder continuar con mi carrera, parece que esto de momento ahora mismo está un poquito más controlado y que me está permitiendo disfrutar de jugar a tenis, que para mí es lo más importante en ese sentido. Yo intento ser bastante realista, ¿no? Siempre intento poner dentro de una balanza las cosas positivas y las negativas y las positivas pues son muchas y en ese sentido me siento, como he dicho muchas veces, me siento un afortunado más allá de muchos problemas que haya podido tener físicos. En la otra parte de la balanza hay tantos momentos y experiencias inolvidables que son tan buenas que no tengo ningún motivo para ni para quejarme, ni para compadecerme, ni nada de todo esto. Ocurren cosas, se aceptan, se mira hacia adelante. Una lesión como esta es mucho más fácil de aceptar y de digerir y sobre todo de afrontar que una lesión como la del pie, porque al final esto sabes que tiene un proceso natural y que simplemente hay que seguir un calendario y que en ese sentido se mira hacia adelante y satisfecho del torneo, aunque al final termine de la manera que termine y mira adelante con los objetivos futuros, con ilusión. de aplauso carajo filosofía pura de vida sigue hacia adelante ni modo, ni hablar, es lo que hay, es lo que sucedió es una lesión que se puede curar de mucho mejor manera que muchas otras y en definitiva pues ni hablar, ¿no? ya sabemos, es la temática de Rafael Nadal hace seis meses no nos imaginábamos que en este momento del año íbamos a estar con 22 títulos de Grand Slam con un Nadal invicto en Grand Slams y bueno, ahí quedará ese récord de 19-0 para Rafael Nadal en Grand Slams en el 2022, ¿no? así, así lo despide el propio Wimbledon es un día fuerte, es un día intenso, sobre todo con toda la información que habíamos venido manejando con toda la expectativa que había y todo lo que generó Nadal, ¿no? miren, ahí quedan las 19 victorias en ronda de 128 de Girón ante Huffman, ante Cachanov, ante Manarino, ante Chapovalov, ante Berrettini y ante Medvedev en el Australian Open después en Roland Garros, en ronda de 128 en la segunda ronda contra el australiano Thompson, contra el francés Moutet, contra el holandés Van den Sanchuk y después contra Orger Aliasim, Djokovic y Sverev luego en la final, obviamente, Rud y después en... ¿cómo se llama? en Wimbledon, en primera ronda Cerúndolo, Berankins en ronda número 2 Sonego en tercera ronda Van den Sanchuk en cuarta ronda y Taylor Fritz en los cuartos de final ahí, ahí queda la racha de Rafael Nadal en este 2022 sin derrota evidentemente quedará ahí en el limbo y en un recuerdo imborrable para una carrera que lejos de terminarse está en una de las mejores etapas de su vida ¿no? entonces, definitivamente yo creo que Rafa no solo hace lo corto sino que lo toma con lo mejor de las filosofías a mí me tranquiliza mucho yo lo comentaba en el video de ayer a mí las sensaciones que me dan Rafael Nadal y Novak Djokovic es que son dos jugadores que todavía tienen bastante bastante que decir ¿no? este tipo de lesiones son normales ya Rafa las ha enfrentado una y otra vez es mejor retirarte irte a casa miren 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 esto que sacó el equipo me parece súper interesante por eso se los quise compartir agosto del 2021 viene aquella lesión que lo hace retirarse regresa y en marzo del 2022 viene esa lesión en Indian Wells que también lo hace retirarse en mayo del 2022 viene el rollo del pie en Roma y ahora en julio del 2022 un viacrucis tremendo de un año de Rafael Nadal con estas lesiones el abdominal lo del pie izquierdo y bueno dentro de eso insisto cuatro títulos dos de Gran Slam un ATP 500 y un ATP 250 o sea cuando lo de terminamos ayer como el atleta el competidor más grande de toda la historia pues esto lo muestra ¿no? o sea no solo es ganar sino ganar como ganas y lo decía Fritz en la conferencia de prensa lo decía Fritz ya a estas instancias del torneo todos llegamos con dolores y con situaciones que nos pueden bajar la calidad de nuestro juego evidentemente ayer Nadal no solo se queda en la cancha a pesar de los gritos del papá de la hermana de decirle ya ya hasta ahí este Rafa se aferró Rafa creyó que nuevamente le iba a funcionar pero bueno es evidente que tras los exámenes tras analizar esos 6 milímetros de rotura en el abdomen pues evidentemente él sabe que pues de decidir ir por este Wimbledon puede tener que terminar con una rotura de 29 milímetros como fue en aquel momento que él recuerda en el 2012 imagínense ya más de 10 años de aquella vez cuando Rafael ya con rotura de abdomen intentó en un US Open que al final pierde las semifinales ante el grandísimo del Po allá en la gran manzana ay caramba es una cubetada de agua fría después de la emoción que vivimos ayer pero bueno ya les habíamos comentado también que Nick Kyrgios era obviamente favorito por la cuestión física nada más ni nada menos y bueno esto lo comprueba obviamente en las apuestas Kyrgios había salido menos 150 favorito incluso me parece muy poco para lo que pudo haber sido pero bueno más o menos lo que nosotros les dijimos en cuanto a proporciones recuerdan 60-40 eso es más o menos una apuesta de menos 150 a favor de cierto personaje entonces bueno vamos a ver Kyrgios llega así a su primera final de Grand Slam sin jugar una semifinal va a poder descansar le va a servir muy bien vamos a ver si Novak Djokovic logra cumplir la faena y entonces tener esa final entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios le toca enfrentar al local va a ser duro va a tener al público en contra porque evidentemente el público va a querer que gane Norrie así es que Novak Djokovic tendrá que trabajar horas extras seguramente para ganar ese partido yo no lo veo tan fácil como los momios los momios ponen a Novak Djokovic con un menos 1200 favorito a ganar ese partido a mí me parece demasiado no sé ustedes pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver de qué forma se presenta la realidad es que mañana queda cojo el día teníamos un día hermoso con dos partidos divinos hermosos se había programado el de Nadal para después debe de quedar temprano el juego de Djokovic contra Norrie vamos a ver una sola semifinal es triste de por sí a un golpeado Wimbledon no a un muy muy golpeado Wimbledon que de forma irónica va a tener una finalista rusa de nacimiento en la final femenina que sorprendió a todos Riva Kina kazaja por adopción rusa de nacimiento de hecho vive en Moscú y será finalista contra Honraver en fin Rafael Nadal fuerte fuerte aplauso de verdad que pinche atleta cada día me siento más feliz y orgulloso de tener este tatuaje de seguir esta pasión que miren ahí está la cara de Rafa llegando hoy a la práctica antes de su conferencia de prensa obviamente él ya sabía él ya lo tenía claro él evidentemente no estaba nada contento a pesar de que todos en ese momento nos imaginábamos que Nadal solo pensaba en la semifinal de mañana pues no él evidentemente ya había consultado con la almohada la decisión de decir hasta aquí ya no voy a más en Wimbledon me retiro y bueno este señor se ha levantado no una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco se ha levantado muchísimas veces y definitivamente así como Novak Djokovic también ante Sinner ganó el partido número no sé si es 34 o 35 pero lo que sí sé es que es el jugador con más triunfos en juegos a cinco sets así es que estamos hablando de dos de los gladiadores más grandes en la historia del deporte ya olvidémonos del tenis que a este par de fieras a este Rafael Nadal que queríamos acabar nuestro video con esta imagen de este Nadal radiante de este Nadal feliz después de haber ganado este partido contra Fritz que ahí queda va a ser un partido que al final no trasciende sirve para muy poco el mismo Nadal lo dice hoy nada más me sirve ganar él está buscando historia está buscando gloria no le sirve de nada competir ni mostrarse ni hacer absolutamente nada a Rafael Nadal solo le servía ganar él sabía que no estaba al 100 y ha tomado la mejor decisión de irse a casa tranquilo y volver para tratar de hacer algo en el US Open y si no preparar un 2023 donde seguro le queda gasolina con los resultados aquí vamos con los picks vamos a hablar de las chicas Ribaquina ante Onjaver como les digo tremendo es un partido muy duro está súper parejo de hecho es por muy poquito favorita Onjaver es muy muy duro fíjense menos 154 igual como les digo este pero la verdad es que el partido que da Ribaquina ante Halep es tremendo es lapidario es contundente le gana 6-3 6-3 impresionante yo me voy a quedar incluso con el over de 22.5 Onjaver y Ribaquina van a dejar la vida no va a ser fácil yo veo un partido incluso sin ninguna duda de tres sets yo creo que con el corazón quiero que gane Onjaver pero la realidad es que la rusa puede ganar y sería un karma divino ver a la rusa ganar el torneo que le prohibió a los rusos disputar el tercer Gran Slam de la temporada sería un karma divino que Ribaquina que vive en Moscú termine levantando Wimbledon con Medvedev con Rublev con Zabalenka y todos los rusos y bielorrusos en su casa sería realmente simpático no como el mundial de fútbol que prohíbe a México gritar puto pero va a un país como Qatar donde ser homosexual está prohibido y es penado con la pena de muerte cuando en México el grito puto es muchas cosas pero menos homofobia así es que ni hablar así es este mundo del abarrote este tremendo tremendo Wimbledon que bueno ahí está no va a haber dos semifinales pero sin duda este Kirgios a mí me emociona me dan muchas ganas de verlo en una final de Gran Slam se portará bien tendrá la cabeza ahora sí para dar el partido de su vida la realidad es que todos los fanáticos de Rafael Nadal es evidente que hoy son mucho más Kirgios que ayer eso es un hecho definitivo ni hablar así queda Wimbledon es muy probable que llegue el 21 de Nole vamos a ver si Norri dice algo vamos a ver si Kirgios dice algo la realidad es que aquí aquí lo vamos a estar platicando y como siempre es un gusto y un placer te mando un fuerte fuerte abrazo recuerda Polines Sports es tu mejor jugada para apostar yo soy tu amigo Juan Pablo Simón si te gustó el video regálanos like por favor es lo que más nos sirve tu like en el último video tuvimos muchos gracias gracias de verdad te mando un fuerte abrazo regálanos like en este también para que este contenido sea visto por muchas más personas y entonces podamos seguir realizándolo cuídate muchísimo te mando un fuerte fuerte abrazo nos vemos en la previa de la final somos All In Sports tu mejor jugada para apostar nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!